Yo lo que estaba viendo en el Gustavo Infante, porque... ¿En el qué? Así le dices al programa. Así le digo, el programa de El Minuto que Cambió Tu Vida. Está muy buena, muy buena producción. Y salió esto, se me hizo muy cotorro, como lo contaste así, de... ¿Por qué fue? De que tu segundo señor esposo, pues hubo un pequeño error administrativo, ¿no? O sea... Ah, sí. Salió casado el angelito. ¿Qué? Te casaste con un hombre casado. Estamos con Laura Flores. Guau, Isabel haciendo su contenido. Mira, estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Laura Flores. Claro. Me hace sentir famosa estar contigo. Nos voy entrevistando a Laura Flores. Suégueme diario, o sea, contraten, no sean gatos. Claro, claro. Claro, con gusto. Que tengo una ñora. Contrátanos a Laura, llévanos a vivir a la porvira. Pero aguanta a mí, mi seno, porque esto sí... ¿Cómo es que ocurrió? O sea... Oísteis. Digo, no, obviamente no personalmente, ni sentimentalmente, etcétera, sino... ¿Cuál fue la...? Es que por más que tapes la cloaca, las cosas huelen mal y hay que afrontarlas, ¿no? Entonces, por alguna razón ya estábamos casados y todo. Se casó con un hombre que estaba casado. Entonces, este... Me dice una de mis mejores amigas, me dice, oye, ¿qué onda? Que te enseñe el acta de divorcio. Que te la enseñe. Lo que pasa es que de repente llega a la casa así... Y me dice, soy la esposa. Y con hijos y todo, güey. No manches. Venía con los hijos. Sí. O sea, yo, ¿qué? Como novela, güey. De las siete, sí. Tal cual. Entonces, este... No, pues ahí fue cuando le dije, oye, ¿dónde está tu acta de divorcio? Entonces, este... Resulta que... Que no, que no había tal. O sea, no es que... Estaban separados, pero él todavía estaba en trámites. Sí, bueno, pero aún así... O sea, fue una mentirilla, ¿no? Es como si yo fuera salvadoreño y me caso contigo y no sabes que soy salvadoreño. No tiene nada de malo ser salvadoreño, pero... Lo tuviste que haber mencionado. O sea, debes saber mi nacionalidad, ¿no? O sea... Va un poco más allá. Va un poco más allá de la nacionalidad. Exactamente. Te la doy. Claro. Todo muy bien. Bueno, pongo que salvadoreño divorciado. ¿Cuánto tiempo ya has casado con este señor antes de...? Nada, muy poquito. O sea, cuando me entero de todo este show, yo... ¿15 días? Nada. Nada, entonces, pues, bye. O sea, ¿y cuánto tiempo habían cotorreado? No, no funcionó. O sea, ni siquiera hubo divorcio. Pues, no, no. Era ilícito todo. Y justo, ¿cuánto tiempo llevaban más o menos de relación antes de...? Pero un momento. Como un año. O sea, ¿sí fueron al registro civil y se casaron? Sí, claro. Nos casó una juez y todo. Entonces, o sea, pero esto simplemente presentaste el acta de... Es que creo que no está computarizado el sistema, bro. Que no había... No puede hacer de todo. ¿La nube? O sea, desgraciadamente uno puede hacer de todo. Claro. Lanchamente. Pero mira, mira, ya fue una experiencia. Gracias a Dios no... O sea, ¿qué te puedo decir? Prueba superada. Claro, claro. know. No. 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 Gracias por ver el video.